85.000 hogares, 370 centros turísticos, 96 mercados, 750 establecimientos de salud y 55 rastros municipales serán parte de la jornada de prevención de la leptospirosis que se desarrolla a nivel nacional. Primera jornada también de prevención de la leptospirosis que lanzamos el día lunes, como hemos informado ya, estamos en 85.000 hogares, 370 centros turísticos, 96 mercados, 750 establecimientos de salud y 55 rastros municipales lanzando, aplicando estos kilos de biorrat que nos ayudan a prevenir, a protegernos frente a la temible, terrible leptospirosis. Las epidemias de leptospirosis se llevan mucha vida, así que hay que trabajar duro para prevenir y para protegernos. Con respecto a la jornada de vacunación, esta semana se continuó avanzando en la aplicación del inoculante a nivel nacional, con el primer esquema que corresponde a primeras, segundas dosis y refuerzo, y el segundo esquema del 2022 que corresponde a cuartas y quintas dosis. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.